Los moradores y comerciantes de la avenida Amazonas sienten incomodidad con la presencia de personas extranjeras. El pasado sábado se registró una riña entre los extranjeros y el guardia que custodia los locales en la avenida Amazonas, lo que motivó una reunión con las autoridades. Así lo explicó Giovanni Proaño, comerciante del sector. Es muy lamentable de que gente extranjera venga a un país ajeno a querer hacer de las suyas, a querer vulnerar todos los derechos que tenemos nosotros como ecuatorianos, que nosotros estamos desprotegidos, se podría decir, de toda autoridad, de que no hay quien nos ayude, quien nos dé un control a este tipo de gente. Este país es un país abandonado a la de Dios, de que entró el que es, el que no es, y aquí hacen lo que ellos quieren. Y nosotros como avenida Amazonas, ténganlo por seguro, somos un barrio que estamos netamente organizados, y nosotros no vamos a permitir eso. Vamos a replicar a toda la provincia de Cotopaxi, porque todos, todos, absolutamente todos, hacemos la seguridad, y tenemos que nosotros, hoy más que nunca, estar toda la ciudad unida, para no dejarnos alimentar de este tipo de gente, porque si en realidad esta gente nos quieren a nosotros alimentar, haciéndonos tener miedo, están equivocados, porque nosotros los buenos somos más, y vamos a salir de todo esto. En las últimas semanas se registran varios inconvenientes, uno de ellos la presencia del comercio informal, por lo que piden a las autoridades que se organiza el comercio e ingresen a ocupar los puestos vacíos que existen en plazas y mercados del cantón. En la informalidad, en la ciudad, no tenemos autoridades, desgraciadamente estamos huérfanos de autoridades, en nuestra provincia nadie estamos en contra del trabajo de nadie, todos estamos, necesitamos trabajar absolutamente todos, pero ¿cómo tenemos que trabajar? Es de una forma organizada, tenemos que organizarnos, porque hay mercados vacíos, hay gente donde podemos tener cultura nada más para entrar a los mercados y trabajar de forma organizada, entonces este tipo de gente, ahí se infiltran ladrones, entran de todo, y para variar, la última ya tuvimos la presencia de prostitutas en la Avenida Amazonas, ustedes también sabrán, no sé si se enteraron también de eso, entonces ya incluso hasta la prostitución, para variar, llegó a la Avenida Amazonas. En la búsqueda de tener seguridad, desde hace tres años atrás, instalaron alarmas comunitarias que tienen en cada vivienda y local comercial, además contrataron un guardia que vigila que no existan personas sospechosas deambulando por el sector. Entonces preparamos eso, tenemos un control cada uno de nuestros locales, en el cual cuando tenemos algún problema, activamos y hay un mensaje de texto en el que dice local tal, está con problema, entonces eso hemos ayudado mucho a esos arranqueadores que también existen, como ustedes verán, esos que roban los celulares, que hacen paquetazos, y todo ese tipo de gente hemos estado sacándoles prácticamente de la Avenida Amazonas, pero nosotros no queremos sacar de la Avenida Amazonas, sino queremos que nuestra provincia de Cotopaxi sea la que era antes, en la que podíamos conocernos todos, en la que todos nos ayudábamos, en que todos éramos solidarios. Los habitantes y comerciantes de la Avenida Amazonas hacen una advertencia a aquellas personas que quieran realizar hechos ilícitos. En el caso de ser atrapados, los ciudadanos procederán a realizar justicia por mano propia. Para Marca TV, Marcela Taco.